RTN Noticias acompañó el viaje poco después de las 6 de la mañana con el cual se restableció el servicio de tren este miércoles entre Heredia y la capital mientras realizaban el traslado rutinario a sus sitios de trabajo o para cumplir con otras actividades los usuarios se refirieron a lo indispensable que es para ellos esta opción de transporte así como a los usuarios que se destinen más recursos para mejorarla es una muy buena opción para transporte más que todo por la situación de las vías del país lo que yo siento que debería pasar es que por esas mismas deficiencias el INCUFER debería tener unas reformas que fortalezcan estas debilidades y que les permitan más agilidad para funcionar hacía falta bastante puesto que en bus y las reparaciones que hay en los puentes de los Virillas uno estaba tardando como dos horas más llegando a San José ¿Cuánto tardaba para llegar a San José sin el servicio de tren? regularmente en tren se dura media hora y en bus son aproximadamente hora y media a dos horas es algo incomodísimo y fijo hay que sacar mínimo dos horas para llegar bien al trabajo cuando le va bien porque inclusive yo entro a las ocho de la mañana y la semana pasada llegué tarde todos los días entonces ahora que ya inició otra vez esta aventura porque así es una aventura y vamos a ver cómo nos va esperemos que la calidad mejore que algo de verdad se haga por el bien de todos nosotros los usuarios diariamente unas seis mil personas utilizan el tren entre San Joaquín de Flores Heredia Centro y la Capital y viceversa los usuarios destacan como principal beneficio el tiempo más reducido en los recorridos aproximadamente de 45 minutos así como un costo tarifario menor desde el pasado 15 de abril un furgón de la compañía Cemex dañó el puente en uno de los pasos elevados de la vía férrea en las cercanías del hospital Calderón Guardia esto significó pérdidas para Incofer por 20 millones de colones que en los últimos días intensificó las labores para su reparación